Quiero comentarle e informarles que el agente del Ministerio Público también toma conocimiento de una persona sin vida. Esta persona quedó identificada con el nombre de Francisco Herrera Yañez, de 50 años de edad, con domicilio conocido en el poblado Campanilla, perteneciente al municipio de Otaes, Durango, presentando como causa de muerte herida por arma de fuego penetrante de abdomen. Los hechos ocurren cuando fuera lo que le estaba sin vida en un paraje denominado Chirimoyo de Santa María de Otaes, lugar al que acuden autoridades correspondientes a corroborar este suceso. Quiero comentarles que ya elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación se encuentran trabajando en las indagatorias correspondientes para esclarecer y, sobre todo, dar con el presunto responsable del suceso.